La participación de los vascos en la jornada electoral de este domingo, hasta la una de la tarde, se ha elevado al 28%, lo que supone 14 puntos más que la registrada en los anteriores comicios al Parlamento Vasco celebrados en plena pandemia el 12 de julio de 2020, cuando se ofrecieron estos datos con cifras registradas hasta las 12 del mediodía, según ha informado el consejero de Seguridad, Josué Hercoreca. Cuando han transcurrido ya cinco horas de jornada electoral, les trasladamos a continuación los datos de participación real obtenidos hace una hora. A la una de la tarde, en el conjunto de Euskadi, había votado el 28% del electorado. De este modo, Hercoreca ha comparecido por segunda vez en Leyndacaritza para dar a conocer los datos reales de participación recogidos a la una de la tarde en una jornada electoral que, según ha dicho, continúa desarrollándose con completa normalidad. La jornada continúa desarrollándose con completa normalidad. En Álava habrían votado ya el 25,9% de electores, lo que supone 12 puntos más que hace cuatro años, mientras que en Vizcaya han ejercido su derecho al sufragio el 27,4%, lo que representa casi 14 puntos más. Por su parte, Ipuzkoa se ha acercado ya a las urnas más el 30% del electorado, lo que supone 14 puntos más que el 12 de julio de 2020 tomando como referencia en aquella ocasión los datos obtenidos al mediodía y, además, Hercoreca ha explicado que gracias al nuevo sistema informático de gestión de datos electorales se pueden ofrecer por primera vez datos de participación por capitales.